Bueno, estamos aquí en Barcelona, en el local socializado, el local donde vamos a acoger muchísimas personas sin hogar. Como podéis ver, estamos preparando el ropero para que muchísimas personas sin hogar de Barcelona, que están durmiendo en la calle, abandonadas, criminalizadas por las instituciones, tengan esta posibilidad de alimentarse, de descansar, de ducharse. Decimos basta ya a todas las agresiones de la calle, decimos basta ya a esos políticos torpes que ignoran la situación en nuestras calles y plantamos cara con solidaridad, con apoyo, aquí nos estamos organizando con los vecinos, llevamos semanas trabajando, organizando este espacio, aquí que estamos en la calle Sardenia 263 de Barcelona, en pleno centro, la Sagrada Familia, seguimos necesitando de la solidaridad y del apoyo de los vecinos, las vecinas. Necesitamos manta, colchones, esterillas, ropa de calzado, sobre todo porque llega el invierno, material de higiene íntima para hombre y mujer, alimentos para los desayunos y la cena. Es muy importante, cuando las instituciones no hacen nada, nosotros no tenemos que organizar y desde la autogestión, el apoyo mutuo, pues sembrando esta solidaridad en los barrios y hoy más que nunca más en esos tiempos de tanta desigualdad, de tanta violencia en nuestras calles. Por favor, seguir difundiendo en las redes sociales, seguir apoyando este proyecto, el 1 de octubre vamos a hacer real este proyecto porque aquí vamos a alojar muchísima gente sin hogar que están durmiendo en la calle en Barcelona. Muchísimas gracias.